hola cómo están estamos aquí en aomori en japón aomori y bueno es un lugar es un lugar que nunca había estado es una pescadería grandísima y tienen muchos puntos de venta y te dan tickets sean estos tickets son 1300 yenes que son 13 dólares que son 10 30 como 35 mil pesos más o menos al ojo 39 mil pesos y más por todas las lecciones y esto mira esto después de suelta aquí y en cada agua que te guste te por usted por un ticket te dan algo de lo que pediste de pescado crudo comida cruda yo aquí ya había pedido otras cosas vamos voy a mostrarles para que vean cómo es aquí en aomori nunca había visto esto es un solo punto es grandísimo pero sólo es un cajero y te dan unos tiquetes por ejemplo acá dice por ejemplo estos estos huevos de pescado son dos tiquetes por la hora de pescado yo aquí pues ya pedí muchas cosas pero lo que quiero buscar ahora es como verduras pero tú puedes acá darle un vistazo a todo lo que quieras y y te y te dan él solo tienes que entregar el tiquete y te dan tres tiquetes y hay un buen choice y hay un buen choice y como un modelo de mí Tengo verduras, pero entonces no las encuentro. Vamos a buscarlas. Qué rico. Acá te sientas a comer todo lo que pediste. Cosas de soya. Gracias. ¿Hay algo que hay? 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 Ah, ¿es algo que hay? Ya las encontramos. Están por aquí. Voy aquí a pedir las verduras porque ya pedí mucha comida, pero sin verduras. Hacen falta lo mejor. Voy a pedir aquí. Pero es para todos. Aquí las verduras en Japón son muy ricas. Por eso esta gente es tan delgada porque son muy, muy, muy sabrosas. Ok, de Omori. La fila aquí es súper larga. Es un súper lugar para pedir comida. Todos te lo venden crudo, pero todos saben que es súper rico y súper fresco. Chao, chao.